Lo preocupante, por un lado, de la situación de que a fin de agosto termina la obra de los durmientes, se llega a los 600.000 durmientes que tenían que hacer para el Ferrocarril Central a esa altura, y entonces estamos hablando de 90 trabajadores que podrían quedar desempleados, evidentemente procesando con seguro de paro y eso entre medio. Eso es la alarma que uno tiene. Pero por otro lado, elementos positivos como que la empresa, en realidad los accionistas, que en realidad estamos hablando de una transnacional, que los accionistas trabajaron bien en Uruguay y quieren quedarse en Uruguay. Entonces, eso es positivo por un lado, y están dispuestos a llevar esto unos meses hasta que se puedan buscar soluciones. Una de las posibilidades a las que yo me aboco más porque tenemos la rendición de cuentas por delante, es a que existen tramos de vía común, no de esta del Ferrocarril Central, pero de vía común, por la cual puedan hacerse vías en un tramo de salto, que son 140 kilómetros, lo que posibilita el mejor tránsito desde Argentina también, y que eso no es inviable porque son durmientes más chicos, pero están capacitados como para adaptarse a hacer esos durmientes, los moldes y todo eso correspondiente, como nos decían. Y después, otras soluciones son que cuando se hace el mantenimiento de las vías comunes, que al día de hoy se hace el mantenimiento de las vías que llevan durmientes de madera, yo acabo de enterarme, que esos durmientes de madera que se traen de Paraguay, o sea, no es que lo hacemos acá porque tenemos la... no, son una madera especial, se compra, y sale lo mismo, traer esos durmientes, el costo de cada durmiente es el mismo que el que pueden hacerse acá.